Real de Minas y la UPN se vieron las caras en el Estadio Nacional de Teucigalpa. El equipo Minas, quien en la fecha pasada rompió su mala racha de seis derrotas acumuladas de forma consecutiva, venciendo a Honduras del Progreso jugando como visitante, llegó a este encuentro motivado y habiendo tomado un poco más de confianza. A los cinco minutos del partido, los universitarios anotaron el único gol del partido, tras una gran jugada por parte de Marvin Kalix, que a base de velocidad mandó el centro, y la pelota rebotó en el lateral izquierdo, Brian Acosta. Mala fortuna para el futbolista del conjunto recién ascendido, y Brian marcó su segundo gol en contra del campeonato. El primero lo hizo ante el Real España jugando en el Estadio Morazán. Real de Minas debía remar ahora contra la corriente, adelantó sus líneas y tras un tiro de esquina, la UPN por medio de Marvin Kalix, armó un contragolpe que casi termina en el segundo gol para los Lobos. Donaldo Morales terminó mandando al tiro de esquina el disparo de Kalix. Marvin Kalix, quien se incorporó esta temporada al equipo tras la salida de Carlos Roches, ha reforzado de gran manera la parte ofensiva de la UPN, y nuevamente intentó vencer el marco de Donaldo Morales con este disparo desde afuera del área. Marvin en la segunda parte tuvo esta chance, pero Donaldo Morales estuvo impecable, y por tercera vez en el partido, tapó un disparo de Marvin. También en la segunda mitad, Real de Minas realizó cambios. Ingresó Jerry Palacios, quien asistió a Julián Galo. El zurdito buscó el empate con este disparo, que apenas y se fue, por arriba de la meta de Mariano Pineda. Una de las últimas chances que tuvo el equipo dirigido por Javier Padilla de empatar el juego, fue por medio de este tiro libre. Edras Padilla de pierna derecha, pero Mariano Pineda de igual forma decía presente, y defendió el resultado con el cual su equipo, UPN, se llevó la victoria, y sumó su tercer triunfo en este torneo apertura. Por ahora la UPN se ubica en la segunda posición de la tabla con 12 puntos, mientras que Real de Minas sigue hundido en la última posición, solamente con 3. Para 5 Deportivo, Néstor Cruz. Vamos con la tabla de posiciones, después de estas inteligentes preguntas y declaraciones de los protagonistas de los partidos. La tabla de posiciones del torneo de la Liga Nacional, encabezada por el Olimpia, es líder absoluto, no tiene prácticamente el único equipo que lo podría alcanzar si gana los dos partidos pendientes que tiene es el Motagua. Motagua tiene 6 juegos, Olimpia tiene 8 juegos, Olimpia tiene 18 puntos. Si Motagua ganara su partido de hoy, y el que tiene pendiente que no quiso jugar contra Maratón, llegaría a 18 puntos. La UPN llegó a 12, pero tiene 8 partidos igual que Olimpia. En el cuarto lugar están el Real España y el Vida, con 11 puntos. El Maratón y el Platense tienen 10 puntos. Hoy se enfrentan el Maratón y el Platense. Es un choque que permite entrar a la zona de repechaje o salir de ella. El Honduras del Progreso tiene 8, el Juticalpa 6 y el Real de Minas no tiene puntos. Los primeros dos clasificarán directamente a semifinales. Permanece invicto el Olimpia y permanece invicto el Maratón. Dos invictos. El equipo con mejor producción de goles, Olimpia, con 13. El equipo con la mejor defensa en el campeonato, hay 2. 4 goles ha recibido el Maratón y 4 goles ha recibido el Motagua. Son las mejores defensas. Y la peor defensa del torneo, el Real de Minas, que ha encajado 17 goles. El equipo menos efectivo del torneo es el Motagua. Solamente ha metido 5 goles en 6 partidos. Pero es el único equipo que tiene 2 partidos menos. Tenemos también los partidos de hoy de la Liga Nacional. Vamos a ver cuáles son los juegos. Ya se jugaron Real España 3, Lida 0. El Real España anotó con Iván El Chino López, con Ángel Tejeda y con Jorge Claros. Real de Minas cayó 1 a 0 frente a la UPN. Para la UPN fue autogol de Brian Acosta. Su segundo autogol de este campeonato. Y Honduras del Progreso 1 a 1 con Olimpia. Anotaron Román Valencia y Jerry Benson. Se juegan hoy 2 partidos. Y los 2 los estaremos transmitiendo. A las 3.30 la antesala de Platense Maratón. Y a las 3.30 la antesala del partido Motagua-Juticalpa. Motagua-Juticalpa por este Canal 5. Vamos con los goleadores. Bernardes y Jason Gutiérrez de los Arroceros del Honduras del Progreso. Gerson Gutiérrez, colombiano del Honduras del Progreso, tiene 5. Carlos Bernardes, hondureño del Vida, tiene 5. Jerry Benson del Olimpia, llegó a 5 goles. Jorge Benguche tiene 4 goles. Los mejores 4 goleadores del torneo de la Liga Nacional son de raza negra.